Hola, estamos en Monobar, tierra donde hay uno de los mejores luthieres que hay en España, que es José Merlos, y aquí tengo conmigo uno de sus bajos. Este en concreto es un bajo de corte más clásico, con un double cutaway, con acceso muy cómodo hasta el traste 24. Tiene un cuerpo de bubinga y, si podéis verlo aquí, tiene una tapa de arce rizado en color sunburst, lo cual le da un color, la verdad es que es precioso. El mástil es atornillado de arce, así como el diapasón. Algo que no podéis ver aquí también y que yo destacaría es que lleva dos barras de fibra de carbono, lo cual le da mucha estabilidad. Para aquellos que, pues como yo, que viven en una ciudad donde, bueno, el clima va cambiando, hay mucha humedad, pues se nota el hecho de llevar barra de carbono, de fibra de carbono, porque los ajustes que hay que hacer no son tan bestias. Siempre hay que ajustarlo, pero con pocos ajustes el bajo se mantiene muy estable. Traste cero y también este refuerzo aquí a la altura de la pala. Los herrajes son Wilkinson y también yo lo que destacaría es todo lo que es el previo y las pastillas. El previo lo fabrica el propio Merlos, ¿vale? Es un previo de tres bandas, tiene volumen, balance, graves, medios y agudos, tono pasivo, selector de frecuencia y el switch de activo pasivo. Y lleva también dos pastillas Jazz Bass en la posición original de Jazz Bass, es decir, quien busque un sonido así reconocible o clásico que tendría en cuanto a la ubicación de pastillas, pues este sería lo que más se acercaría. ¿Qué destacaría? Bueno, hemos grabado algunos vídeos, ya lo veréis. Lo que tiene este bajo es una pegada descomunal. O sea, realmente tiene un slab muy nítido, o sea, es impecable, ya lo veréis. Y algo que nunca me ha pasado, y mirar que yo he probado muchos bajos ya en mi vida, y es que el bajo plano ya tiene un sonido impecable, tanto en directo como en estudio. Luego empiezas a jugar con el previo y sacas más matices. Y algo también para el quien haya probado bajos Merlos, y si no lo ha hecho le invito a que lo haga, es que al cambiar a pasivo el bajo no se cae. Y son cosas que no pasan en muchos bajos. A veces cambiar a pasivo es más una solución de emergencia porque te has quedado sin pila. En cambio aquí pasas a pasivo y el bajo sigue teniendo cuerpo y presencia. Y si queréis oír cómo suena, hemos grabado algunos vídeos donde probamos dedo, slab, diferentes combinaciones de pastilla y de circuito para que os hagáis una idea de cómo suena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video